de la Riviera de Nayarit denuncian a un líder sindical de la CTM de incurrir en el delito de extorsión, por lo que piden, se ha escuchado su reclamo de justicia, de lo contrario, van a retirar sus inversiones del Estado. Comerciantes, hoteleros, restauranteros y constructores de la zona norte de la Riviera de Nayarit están desesperados ya que aseguran no existe justicia en esa zona. Muchos de los prestadores de servicios han interpuesto denuncias en contra del líder sindical de la CTM, Abelino Aguirre Marcelo, por la presunta comisión de diversos delitos, entre ellos la extorsión. Señalan que las denuncias interpuestas no han prosperado, toda vez que el titular de la Fiscalía Regional Costa Norte de Jalisco, Óscar Ramón Canales Rodríguez, mantiene una estrecha relación con el líder sindical, incluso de subordinación. Tras interponer las denuncias, los empresarios señalan que personal de la Fiscalía los trata de persuadir para que desistan de estas acusaciones y no las ratifiquen. Los empresarios, además de ser presa de la extorsión y chantaje por parte de los grupos delictivos que operan en la zona, se enfrentan también al casicazgo de Abelino Aguirre y otros dirigentes de esa central sindical. Ante esta situación, no descartan retirar sus inversiones, con lo que se perderían importantes fuentes de trabajo. Imagen. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.